Mueve la colota mami, mueve la colota Mueve la colota mami, mueve la colota Esto es el cola party Todas las mujeres con colotas grandes y colas pequeñas a la pista ¡Fuego! Cuando esa mujer la veo, cuando esa mujer la veo Cuando esa mujer la veo, que se pone cariñosa Me pongo medio nervioso, me pongo medio nervioso Me pongo medio nervioso porque quiere otra cosa Que yo le compre su ropa y que la seca a pasear Que yo la seca a bailar, que yo la ponga a gozar Mami mueve la cadera con la colota, voy a empezar Mueve la colota mami, mueve la colota 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 ¡Cuánta colota! Y yo no puedo ni siquiera agarrarme del bastón Mueve la vieja, pique ese día de hoy, hombre ¡Sí, que juzgue! Mueve la colota mami, mueve la colota Mueve la colota mami, mueve la colota Pero que colota mami, pero que colota Yo me pongo malo mami, porque bien grandota Mueve la colota mami, mueve la colota Mueve la colota mami, mueve la colota Por esa colota mami, quedé en bancarrota Por esa colota mami, quedé a mi silla mami Mueve la colota mami, mueve la colota Mueve la colota mami, mueve la colota Cuando estás bailando mami, los hombres te miran Porque la colota tuya es la que domina mamá Mueve la colota mami, mueve la colota Es verdad Mueve la colota mami, mueve la colota Ay, que colota mami, ay, que colota Es que tú comes mami, mucha langota Así como yo Ahí, dame mamo, dame mamo Pero con fuerza Ahí, mucha langota mami, mucha langota Esa colota grande ahí Mueve, mueve, mueve Ahora me la voy a comer con yuca Yo soy Esteban y la patria quise Pepe, mira, echa pa' acá, Pepe Dime, dime, dime Dime esa mujer que echa pa' acá, ahí con la colota grande Además, ahí echa pa' acá también Venga pa' acá, aquí, ahí mismo, ahí, ahí mismo Y entonces se llama el baile de la colota La colota grande La generación está bien grande, sí, la colota Eso sí me gusta a mí ahora Ahora sí, vámonos ahí Ay, con la colota mami, ay, con la colota Ay, con la colota mami, ay, con la colota Ay, y como los hombres no tienen colota Entonces los hombres van a bailar como Frank Sinatra Como Frank Sinatra Oigan, Frank Sinatra Oíste, Frank, pa' que baile con natra Oíste Vamos entonces ahí con la colota Ahí con la colota Ay, ahí con la colota Ahora mujeres, mujeres A bailar todo el mundo sin cola y con cola Este es el cola party Oye, mayos, mira qué clase de colota Le retraquetea Carlito, Ramón Todavía estoy haciendo cola Ay, me Yo soy Esteban y la patria quince Pero con cola Ya, 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 ya